¿Qué es la magia? ¿Tu nombre cuál es? ¡Héctor! ¡Un aplauso para Héctor! Eso dice Héctor, se aplaudan, mi querida. Héctor, para este juego de magia vamos a ocupar esto, lo identifican, papel pálfum, o papel paca, y un mazo de cartas, mi querida. Quiero que nos ayude muchísimo es la cámara, mira aquí tenemos cámara, vean. Paquete de cartas completamente normal, Héctor va a separar una carta de aquí, pasa tus dedos y te detienes donde quieras Héctor, así pasa tus dedos así, y te detienes. Ahí para mí, vengan Héctor. Esa, la de arriba, tómala. Muéstrala a la cámara y yo me doy la vuelta y me tapo los ojos, así para no ver. ¿Ya la vieron todos? No los oigo. Tampoco los veo. ¿Ya? ¿Ve, Héctor? Ahora sí no me la vayas a mostrar. Héctor, dejo aquí un cierto número de cartas, ahí están, pon tu carta encima y le dejo caer el resto del mazo. Y ahora sí, pon tus dedos así, tomas el papel de baño y vamos a envolver, déjame cortar así, envolver el mazo de cartas. Cortamos y toda la cosa, ¿ve? Listo, mi Héctor. ¿Ya? Perfecto. Toma el mazo, ¿sí? De aquí y de acá. Párate ahí, Héctor. Señores, señores. Voy a aventar este cuchillo. Va a dar dos vueltas y se va a clavar en tu corazón. Se va a clavar exactamente donde está tu carta, mi querido Héctor. Y decimos, ¡una! ¡Dos! ¡Alto, monstruo! ¿Qué pasó, Héctor? ¿De qué te ríes, güey? O sea, ¿estás desenergios? ¿Viste a manchar de allá? Gracias. Sí, ya se cagó. No, no. Dame, Héctor. No, pero en serio, ¿eh? Si no voy a llamar. ¡One! ¡Two! Es que la cara, ya le ves la cara que hace. Mira, Héctor, vamos a hacerlo distinto. Ten el cuchillo. Dame el mazo. Y ahora sí. Sí, se nota el tres tú. Héctor, te voy a decir algo que quizá en tu vida te digan. Nunca vayas a escuchar. Héctor, mételo por donde quieras. Tú me estás acá, 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 acá. ¿Qué pasó con Héctor? Tú mételo ahí. Sí, donde quieras, en cualquier punto. Ahí, mételo, ahí está. Toma, Héctor. Toma, Héctor, ahí está. Dejamos, quitamos un poquito de papel de baño. Y ahora sí, Héctor, eso fue el susto. Por primera vez, menciona tu carta, mi querido Héctor. ¿Cuál fue tu carta? Ocho de corazones, señores, señores, señores. Y Héctor clavó el cuchillo exactamente en el cuatro de diamantes. No, no podía saber lo que hablaba. No. Pero la carta de abajo es el ocho de corazones. Ahí está. Y le damos un aplauso fuerte. Fuerte el aplauso, por favor, para Héctor. Héctor, muchísimas gracias. No te doy besos porque no lo ves. Y bueno, continuamos, continuamos este show.